El informe concretamente lo que está mostrando es un crecimiento en el mes de enero contra diciembre de un 13% aproximadamente de cantidad de puestos de venta callejera como un incremento. En primer lugar, el primer análisis que hemos hecho es que evidentemente la época de las fiestas probablemente pueda haber incidido en que haya más gente ofreciendo mayor cantidad de productos por fruto de la mayor concurrencia y afluencia de público que hay especialmente en la zona que relevamos que es el microcentro. Pero después hay una segunda lectura que hemos hecho y es que este mismo crecimiento se detecta contra enero del 2015. Yo debo decir que en Rosario se mantiene estable la zona que nosotros relevamos, se mantiene medianamente estable habitualmente y esta es la primera vez en que detectamos un salto considerable en porcentaje con respecto al mes anterior y con respecto al año anterior. Estamos expectantes de ver, estamos en este momento confeccionando el relevamiento del mes de febrero porque nosotros lo hacemos todos los meses este relevamiento. A ver si esta tendencia es una tendencia efectivamente o si fue simplemente un pico producto de las fiestas o alguna otra razón que pueda haber. Usted habla de un incremento importante, ¿de qué porcentaje estamos hablando? 13% de comercio. En realidad Rosario no es una ciudad que tenga en el microcentro, que es la zona que relevamos, una cantidad demasiado importante de puestos de venta callejera comparado con otras ciudades del país que tienen realmente un problema muy serio. Mochita, y en cuanto a los rubros, ¿hay alguno que ha incrementado en especial? La tendencia más o menos, el rubro que más aumentó fue el de calzado y vestimenta, que es el rubro más numeroso, la mayor cantidad de puestos de venta se dedican a ese rubro. Gracias. 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 Gracias.